... Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias por asistir a esta convocatoria de prensa. Permítanme que en primer lugar de la bienvenida y agradezca la presencia del consejero de Efraín Medina, también del presidente de COE, don Eduardo, secretario general. Aquí los cargos, esto es como cuando hablan de las formaciones, no sabemos si son presidentes o secretarios. Bueno, secretario general, don Eduardo Besares, el concejal de comercio y primer teniente alcalde. Y en este sentido, pues como decía de entrada, quiero agradecerle su presencia, pero también quiero agradecerle el buen hacer. Y tengo que reconocer que hoy estamos presentando un proyecto en este municipio de Los Ralejos, un proyecto comarcal, un proyecto impulsado por COE, cofinanciado con el Cabildo de Tenerife, en donde yo quiero felicitarles por esta iniciativa. Mentoring. No voy a explicar yo en qué consiste el proyecto, porque para eso están los padres de la muchacha, como se suele decir. Pero sí quiero decirles que en este municipio, en Los Ralejos, hemos intentado desde hace ya algunos años, desde el año 2011, hacer una apuesta firme y real por la emprendeduría. Por eso aventureros, arriesgados, personas, hombres y mujeres que entienden que el autoempleo es una forma de salir adelante, que el autoempleo es una fórmula de poder ganarse la vida. Y ahí el Ayuntamiento de Los Ralejos ha hecho una apuesta en estos últimos seis años en torno al millón de euros, con distintos programas. Un programa como es el Cheque Emprendedor, que lo que persigue es ayudar a esos emprendedores a afrontar esos primeros costes. Luego también algún otro proyecto, como puede ser el Local Cero, lo que buscamos en este sentido es poder, por un lado, fomentar el desarrollo de las zonas comerciales abiertas, y por otro, ayudar también a esas personas que entienden que se deben de ubicar en esos lugares y que en los primeros meses, en esos meses más complicados, pues les ayudamos a pagar el alquiler. Y bueno, hoy estamos dando pie, pistoletazo, digamos, de salida a este proyecto, que desde mi punto de vista es sumamente interesante. En muchas ocasiones, y permítanme el símil, yo le digo a mi hijo, que juega al fútbol, tiene tan solo nueve años, que aproveche los campos de hierba, porque cuando yo jugaba al fútbol lo hacía en tierra. Bueno, yo que he tenido la experiencia de ser emprendedor, también jugué en campos de tierra en aquellos momentos. Hoy estamos poniendo césped natural a muchos emprendedores, a muchas personas que ya han dado el primer paso, pero también a muchos otros que seguro están a punto de darlo para que exista una garantía de éxito a través de este mentoring, de este proyecto. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es escuchar al consejero para que él profundice en el desarrollo de dicho programa y luego le daremos la palabra a don Eduardo y a Adolfo para que concluyan en la explicación de este proyecto y finalmente ustedes para que formulen las preguntas que consideren oportunas. Estar aquí en Los Realejos, en la Casa del Emprendedor, desde luego es vital, vital porque han sido muy proactivos con este proyecto que llevamos trabajando hace mucho tiempo y que desde luego hemos contado con todos los ayuntamientos. Y nada mejor que hacerlo aquí, vuelvo a repetir, porque no solamente estamos haciendo esta acción, sino que ya con el Ayuntamiento de Los Realejos, con la Consejería de Adolfo hemos trabajado muchos proyectos, en otras ocasiones proyectos de dinamización. Yo creo que el mentoring es fundamental porque la idea de negocio, para convertirla en un modelo de negocio, tiene que ir acompañado de buenas prácticas y por eso se han creado los mentores, para poder acompañar a todas estas personas que están empezando y que necesitan, sin duda alguna, que se les oriente y además también aprender de los errores que hayan podido cometer otros emprendedores para, desde luego, que puedan tener mucho más éxito. Nuestra relación con la COE, desde luego, es fundamental. El Cabildo de Tenerife impulsa muchos proyectos emprendedores, muchos proyectos empresariales. Estamos hablando de clúster, estamos hablando de proyectos de mentoring y desde luego nos sentimos muy cómodos pudiendo ayudar a aquellos emprendedores que lo arriesgan todo para que, vuelvo a repetir, su idea de negocio pueda convertirse en un modelo, en un modelo eficiente y en un modelo productivo. Desde luego, agradecer, como no cabe duda, al Ayuntamiento de los Realejos, a todos los ayuntamientos. Hemos querido hacer la rueda de prensa esta aquí, entre otras cosas, porque también tenemos que visibilizar la colaboración entre administraciones. Es muy importante que el perceptor final sea el ciudadano o la ciudadana que va a emprender. Y por eso, desde luego, queremos crear este tejido. Lo hacemos a través también de las agencias de empleo y desarrollo local, con las que tenemos un trato muy estrecho para poder, sin duda alguna, conseguir los objetivos. Pues estamos contentos, esto está avanzando y hay 30 empresas. Eduardo podrá explicar, desde luego, también mucho más que yo. Y desde luego, de las 30 empresas, pues un importante número están aquí situadas en este municipio. Quiero dar las gracias por esa actividad, por esa comunicación, por esas llamadas. Yo hace unos días estuve llamando al alcalde también para otros temas relacionados con el desarrollo económico. Desde luego, aquí siempre tenemos una respuesta muy positiva. Muchísimas gracias por estar aquí nuevamente en esta Casa del Emprendedor. Muchas gracias, concejal Efraín, por el apoyo a este proyecto y a otros. La COE lleva en el ADN el apoyar a lo que se llaman emprendedores, a nosotros nos gusta más llamarlos nuevos empresarios. Nuestro presidente, en la asamblea de este año, que celebrábamos además 40 años, y salió en la portada de casi todos los periódicos, resaltó que el futuro de la COE está en manos de los jóvenes empresarios. El ADN en el que llevamos el apoyo a los nuevos empresarios se demuestra y tenemos cerca de 25 años de proyectos de apoyo, de orientación, de desarrollo de planes de empresa. Tenemos una ventanilla donde se puede crear una empresa y donde te lanzan un poco al mundo empresarial. El proyecto de mentoring nace en una reflexión con el consejero sobre líneas de colaboración para ir más allá, para hacer un acompañamiento de ese empresario, no solamente en sus primeros pasos, sino más allá, en sus primeros años. ¿Por qué? Porque es un hecho que en Canarias se crean muchas empresas por encima de la media nacional, pero también es un hecho que la mortandad de las nuevas empresas es elevadísima. Muy pocas llegan a los cinco años de vida. Nuestro objetivo es garantizar esa supervivencia, incrementar el número de empresas que luego se consolidan y que al final son las que van a renovar el tejido empresarial que tenemos, que es potente, pero que nos gustaría que fuera más allá. La metodología ha sido relativamente sencilla. Hicimos un acuerdo con la Escuela de Mentores Española, que está en COE Madrid, y a partir de ahí formamos a 20 personas muy senior del mundo de la empresa para tener una sistemática, una metodología, una hoja de ruta con la que apoyar a esos nuevos empresarios. Y, bueno, estamos muy contentos. Vamos a superar el objetivo de las 30 mentees, de las 30 empresas, y tenemos ya un proyecto plurianual y tenemos la idea de seguir en los próximos años. Con lo cual, celebrar que esa visión se ha ejecutado, se ha realizado, se ha traducido en una serie de nuevos empresarios que tienen a su lado unas personas con mucha experiencia y con una sistemática que asegura el éxito del proyecto. La COE es la Casa de los Empresarios. Allí no solamente están esos 20 mentores que tenemos, también tenemos cerca de 107 asociados, donde están las mayores empresas de Tenerife, en algunos casos de Canarias, en algunos casos son líderes a nivel internacional y asociaciones empresariales. También contamos con un apoyo ya por encima y se asigna a cada proyecto algún gran empresario al que ese mentí y ese mentor tienen la oportunidad de abordar con cuestiones y de donde salen también muchas veces otros proyectos de colaboración u otras grandes ideas. Con lo cual, yo creo que es el sitio ideal para este proyecto, donde tenemos no solamente esos mentores, algunos de ellos son ex directores generales de grandes empresas, personas que ya en su vida laboral han cosechado muchos éxitos y que lo que están haciendo es tratando de enseñar a estas personas a aprender, a hacerlo bien y a asegurar la supervivencia. También esos grandes empresarios luego, por su lado, pueden apoyar y allí ya nacen desde colaboraciones de financiación y, por supuesto, también muchos y buenos consejos que vienen fruto del éxito y de la experiencia y también de los fracasos que han tenido en su vida y que les han llevado al final a tener ese éxito y esa consolidación y a ser parte de COE. No tengo nada más. Agradecer de nuevo también al alcalde que en este municipio se ha acogido y esta casa del emprendedor, desde luego, es también un buen semillero de éxitos. Es donde creo que va a tener mucho recorrido. Y de nuevo al Cabildo y a la persona de su consejero la confianza que ha tenido y que creo que, bueno, tratamos de estar a la altura de las expectativas y si podemos, de superarlas en este y en otros proyectos. Y a ustedes por venir hoy. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días. Yo desde el área de empleo del Ayuntamiento de Los Ralejos me gustaría destacar dos aspectos fundamentales. Uno, ya hacía referencia al secretario, se presenta hoy una pata fundamental de la mesa. Yo creo que las administraciones, en este caso también, en este caso los ayuntamientos, por la parte que nos toca, se ponen en marcha muchísimos proyectos de apoyo a la emprendeduría. Sin embargo, la importancia de este proyecto que se presenta en el día de hoy es qué sucede después de que ese emprendedor, ese nuevo empresario, comienza la andadura. Y es un proyecto donde se hace un acompañamiento y se hace un seguimiento de la mano para que se sienta realmente, esa palabra que tanto lo describe, yo creo que lo describe de una manera fantástica, lo acompaña a lo largo de esos primeros años de trabajo y de esfuerzo. Y eso es una labor que, por la parte que nosotros trabajamos, hasta el momento no se había llegado. Y además era una de las demandas de los propios emprendedores bajo la experiencia que nosotros hemos tenido en Los Ralejos que nos habían transmitido esa necesidad de tener un apoyo posterior. Aquí, por ejemplo, en Los Ralejos hay una experiencia que es el Cheque Emprendedor, creada en el año 2012. En el año 2012 hemos podido ayudar económicamente a más de 200 emprendedores del municipio, 215 exactamente a lo largo de estos años. Y el año pasado hacíamos un análisis de aquellos emprendedores que pasados tres años seguían con la actividad. Nos encontramos con una cifra que no llegaba, picaba el 70%. Se había quedado un 30% por el camino. Ese 70% que seguía con la actividad había tenido realmente problemas y dificultades para salir adelante y nos transmitían también ese servicio que se podría prestar para ayudarles y seguir apoyándolos. Con lo cual, yo creo que este proyecto lo que pretende es que esa cifra se mejore, que aquella persona que emprenda tenga ciertas garantías y se sienta, sienta ese respaldo también y tenga también la experiencia de personas con experiencia que le puedan también transmitir esas mejoras en su actividad. Aquí en Los Realejos, a lo largo de estos años, se ha hecho una inversión importante, como bien decía el señor alcalde, no solamente en el ámbito del cheque emprendedor, la puesta en marcha de esta casa del emprendedor que cede, y yo también agradecer la labor que hacemos conjuntamente con jóvenes empresarios de Tenerife, que son quienes tutelan los proyectos en el Ayuntamiento de Los Realejos y se han puesto muchísimos proyectos en marcha. Y estoy seguro que este proyecto va a tener una... Ya tiene una participación importante, pero estoy seguro de que, por lo menos aquí en Los Realejos así haremos el esfuerzo para que los emprendedores también se sumen a ello. Yo agradecer ese esfuerzo que se hace y seguir animándolos a apoyarnos a nosotros, que somos los más pequeñitos, las administraciones más pequeñitas, que tenemos serias dificultades a veces para poner en marcha este tipo de políticas, que también aplaudimos que sean de carácter comarcal, porque así se tiene una visión mucho más general y mucho más abierta. De tutela, ¿no?, de seguimiento. Y, bueno, agradezco que nuestros mentores, en este caso tanto de COE como de Cabildo, pues nos ayuden también, y además me atrevo a decir que no solo en nombre del Ayuntamiento de Los Realejos, sino de todos los que participan en este sentido, que nos ayuden a prestar ese servicio a aquellas personas que desde mi punto de vista son tan valientes que asumen el reto de afrontar, en los tiempos que corren, pues esas nuevas iniciativas empresariales. Y ahora, pues, le damos la palabra, por si tienen alguna pregunta que formularnos. Sí, en la actualidad son 34, la mayoría son del norte de la isla, pero sí vamos a ampliarlo. Desde luego, nosotros, en el próximo pleno, vamos a presentar, yo espero que tengamos el apoyo unánime de todo el Cabildo, vamos a presentar el segundo plan de emprendimiento de la isla del Cabildo de Tenerife. Ya hemos concluido el primero, aunque seguimos con las acciones. Y una de las líneas importantes que vamos a potenciar, porque así también lo han hecho llegar en el periodo que se abrió al público, precisamente son estas líneas de acompañamiento, y en los próximos presupuestos, pues aquí también está el alcalde, que también hay un consejero del Cabildo, vamos a trabajar precisamente en esa línea, de ampliar el acompañamiento y de ampliar desde luego que las ideas se conviertan en modelos. Sí, lo vamos también a contemplar, no solamente ahora, sino, repito, está en el plan que vamos a presentar, que han sido comunicaciones que han mandado, y desde luego vamos por esa línea. En el caso del Cabildo, bueno, ahora también puede contestar Eduardo, nosotros tenemos diferentes líneas, tenemos la línea de iniciativas empresariales, que lleva muchísimo tiempo, donde también a fondos perdidos se paga parte del alquiler para que la persona que no cumpla con ciertos requisitos pueda trabajarlo. También tenemos una línea de microcréditos, que somos avalistas a través también de la sociedad de garantía para poder conseguir esos préstamos y que las empresas no estén tan asfixiadas, y desde luego también, como bien ha dicho el alcalde, que es una propuesta que también trabajamos con junto el cheque en blanco, nosotros lo llamamos iniciativas empresariales, pero no deja de ser lo mismo. Y después también los apoyos que hay a la hora de contratar. El Cabildo de Tenerife, en este caso me corresponde a mí, en la administración donde estoy, tiene diferentes líneas para poder contratar y para poder, desde luego, activar el empleo y el empleo estable. Entre otras cosas, hemos cambiado las convocatorias con una discriminación positiva para que aquellas pequeñas y medianas empresas puedan entrar, que no dejan de ser los emprendedores, a acogerse a estas líneas de ayuda que tiene el Cabildo, que también tienen otras administraciones. Yo, si quieres completar, Eduardo, o cualquiera, desde luego, pues, sin... Es perfecto. Nosotros tenemos dentro de la confederación un servicio, estamos en la RECIDE, donde también nos especializamos en la búsqueda de subvenciones y apoyos para esos nuevos empresarios. Pero, además, al estar en la casa de los empresarios, lo que comentaba antes, y al hacerle una asignación por encima del mentor con alguna de las figuras empresariales de la isla, pues, que normalmente son personas que han diversificado y que van invirtiendo cuando ven oportunidades, se le pone al alcance también la posibilidad de que, si es capaz de seducir a uno de esos empresarios, tenga automáticamente un apoyo. Es cierto que no hemos conseguido todavía algo que le pedimos al Gobierno de Canarias. Tiene una red de Business Angels, se llama RECABA, que yo creo que tenía bastante recorrido y muchas posibilidades y le hemos pedido que nos la deje gestionar. La está deslocalizando de donde la tiene ahora y la idea es que vaya. Yo hablé con el consejero de Economía sobre esto hace dos semanas y lo solicitamos hace prácticamente un año. Creo que tendría bastante razón de ser que estuviera encardinada también en la casa de los empresarios. Primero, porque allí existe mucho lo que llaman Business Angels, inversores que están dispuestos a apostar desde el minuto cero por una empresa y a poner un dinero que no van a recuperar hasta determinado momento. Y, por otro lado, porque al tener también nosotros la entrada de nuevos empresarios, es la oferta y la demanda. Con lo cual, nos parecería muy lógico y esperemos que en este curso escolar seamos capaces de conseguirlo. Un ejemplito, el día 8 hay un gran ejemplo. Hay un empresario, un creativo del programa Tenerife Moda, que es de aquí del norte, se llama Sedomir Rodríguez de la Sierra, y hay un empresario que va a poner el capital y van a abrir un gran atelier en Santa Cruz para poder comercializar. Pues, entonces, yo creo que es un ejemplo muy sencillito, pero que lo vivimos ahora dentro de muy poquito. que va a estar aquí del norte, Esta es un ejemplo muy sencillito,